Estamos en esta ocasión invitando a todos los estudiantes, jóvenes, universitarios y terciarios a esta charla informativa sobre alquileres, derechos y obligaciones. Esto surge a partir de una necesidad expresada por parte del CETU, que es el Consejo de Estudiantes, Terciarios y Universitarios. Es un órgano que se ha conformado por todos estos jóvenes y los cuales habían observado esta problemática dentro de sus mismos pares. Así que, sobre todo aquellos estudiantes de afuera. Así que en base a esto es que justamente hicimos el pedido y nos charlamos con Defensa Consumidor, quienes se pusieron a trabajar inmediatamente en el contenido de la charla y en el formato para darle. Desde Juventud siempre estamos trabajando atentos a estas situaciones y bueno, es nuestra prioridad desde el área darle a los jóvenes la información y las herramientas necesarias. La semana pasada lo hicimos con Nivel Medio, esta semana, bueno, lo hacemos con la parte terciaria. La charla es mañana, mañana miércoles a las 6 de la tarde en el Colegio de Escribanos, en la calle Bernardo de Yrigoyen, 125. A raíz de este pedido que nos realiza el CETU, como también Coordinación de Juventud, nos pusimos a trabajar en este programa, en esta charla informativa, a brindar a todos aquellos estudiantes universitarios y terciarios, con ayuda del Colegio Notarial de Mendoza, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios Zona Sur, y también con el Colegio de Abogados, a fin de brindar información respecto a la realización de todos los contratos, son contratos de consumo, a los contratos de locación de alquileres. Con respecto a las formalidades que deben tener, cuáles son las tasas de impuestos que deben afrontar y que graban a estos contratos, sobre cuáles son los derechos de obligaciones de las partes, y también con respecto a todas las dudas e inquietudes que pueden surgir con respecto a las cláusulas que tengan y que puedan ir en detrimento de los derechos de aquellos consumidores que se sienten obligados a firmar ciertas cláusulas y que tengan que prestar atención en todas las cláusulas que componen estos contratos, y que en este caso brindamos información puntual sobre cada una de esas particularidades que por ahí entienden aquellas partes que contratan, que genera una desigualdad. Existen distintas cláusulas que abusan del poder del locador y que el locatario se encuentra obligado a firmar ciertas cláusulas que desconocen y llevan a nuestra preocupación en brindar información previa a la firma de cualquier contrato.